Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, estamos muy contentos porque es jueves, jueves de invasiones Después de que hubo una pequeña pausa la semana pasada que aún así rellenamos con contenido de espectacular calidad Haciendo un hermoso especial sobre Centroamérica y su desarrollo y el camino que la ha llevado a Pues comenzar ese otro interminable camino, muy peligroso camino, dolorosísimo camino llamado la caravana migrante Junto con nuestra queridísima Amanjoche Joche De Costa Rica para el mundo, hoy regresan gloriosamente triunfales con la corona de olivo en las sienes Las invasiones de Cristian Ader ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, buenos días a todos ¿Cómo estás? ¿Vas a nuestro baño? Excelente, me gusta el frío, lo disfruto ¿Lo disfrutas? Sí Qué bueno mi querido amigo, sí, es chido ¿no? Me mantiene avispado Te mantiene despierto Sí Ahí está, pues está perfecto mi querido Carmen Me dejaron unos boletos de metro aquí a ver con eso Ah mira, pues no los quieres Pues bueno, un ratón ¿Tú qué usas tanto metro? Pues ahí está mi querido Ader, fue tu cumpleaños la semana pasada y no nos avisaste No, no me gusta celebrarlo ¿No te gusta celebrarlo? Bueno, modestamente Lo llevas en el fuero interno, en el pequeño corrillo de tus afectos más cercanos Che, no, no me gusta Más bien la gente que lo recuerde, los cercanos, pues que me felicita y todo eso Pero creo que la gente ¿Cuánta gente te felicitó dirías tú? Eh, uno, dos, tres, cinco personas ¿Cinco personas? Che Ah, si me hubieras dicho yo te hubiera felicitado Bueno, ya me felicitaste Bueno, es verdad Muchas gracias Muchas gracias Atemporalmente Sí, creo que es una festividad sobrevalorada El cumpleaños El cumpleaños Voy a llegar a serlo, pero también es una gran oportunidad para hacer un fiestolón loco No, yo ya estoy como... Ya mi época de fiestas pasó hace como una década O más O más No, ya ahorita Ahorita no sé con otras cosas La supervivencia más que nada Pues ahí está Pero muchas gracias No, bueno maestro Pues ya sabe usted que con todo mi amor y todo mi cariño Se le reconoce sus años sobre la faz de la tierra Sí, ya, ya son ¿Qué hiciste? ¿Estuviste relax? ¿Cotorreaste? ¿Qué estuvo ahí en tus planes? Estuve con Bianca, mi pareja ¿Tu pareja? Disfrutamos de una escena romántica, tranquilo Y... ¿En dónde cenaron románticamente? Ahí donde realizo el seminario Ah En la terraza Muy agradable Tu compañía Todavía no hacía tanto frío No, de repente se soltó esto Un día para otro, ¿no? Sí, ayer El frente frío, no sé qué Exactamente Pero tranquilo y bueno Ya tengo casi un... Más de un tercio de siglos Interesantes Pues ahí está ¿Cuántos años tienes? 36 ¿36? Sí Pues ahí está Te ves muy bien ¿Sí me veo viejo? ¿Me veo acabado? No, te ves muy bien ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Muchas gracias Sí, te ves muy... Resuelto para llegar por lo menos a los 65 Esa es mi apuesta rápida Mejor 66 Mejor 66 Me gusta más eso ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Como que te... Preferen los pares Ah, ok Eres de esos Soy de esos Que les gusta Yo... A mí fíjate que tengo un problema con los 5 y los 0 ¿Los 5 y los 0? Ajá Sí, me gusta entender el mundo alrededor del 5 y el 0 Qué raro 0, 5, 10, 15, 20 Ah, múltiplos de 5 Sí, sí, sí Sí, es más sencillo todo ¿Sí? Ajá Nunca lo había pensado Sí, sí, sí Sí El volumen de la televisión Múltiplos de cosas Cantidades de cosas de tener Cosas para el estilo Vaya Sí Pues aquí hay de todo, ¿no? Para pares y nones No lo podías haber dicho mejor, mi querido amigo, francamente Sigan siendo pares, sigan siendo nones Sigan viviendo como se les dé la gana Así terminó suave Sigan siendo pares, sigan siendo nones En fin, señores y señores Hoy tenemos que platicar sobre un tema que habíamos estado Postergando y postergando y postergando Y postergando y postergando Y es que hoy, por fin, le tocamos la puerta a los grandes magnates de la industria norteamericana Estadounidense en particular Los grandes empresarios, los grandes potentados Los... Los magnos Los magnos Que crearon a la Nación de las Barras y las Estrellas Sí, porque así se creó Un puñado de familias Un puñado de familias, básicamente que Incluso ahora conserva En particular Uno de ellos Bueno, una familia de ellos Siguen siendo increíblemente influyentes y poderosos allá en Estados Unidos Y estamos hablando, pues Justamente de estos innovadores también Estos revolucionarios Estos cerdos capitalistas absolutos Estos self-made men Que crearon en muchos sentidos el mito Y la estructura de lo que ahora se conoce como el sueño americano Y que también son responsables de terribles abusos Terribles tragedias Terribles matanzas Terribles circunstancias Es el uno igual y más que el otro Pero cada uno Dignamente posicionados ahí En el cuadro de honor del abuso humano Sí, no, es... Vamos a hablar de cómo Llegan... Bueno, no todos los casos Porque hay casos, digamos Distintos Pero muchos comienzan de la nada Casi, casi, ¿no? Pero otros, bueno, ya habían heredado Tenían como una base de Una pequeña fortuna amasada por sus progenitores Y a partir de eso despegan, ¿no? Ay, a mí... Entre más leía de estos sujetos Más asco me producían Sí Unos más que otros Hay... A mí me entusiasman profundamente Y me asquean Sí Tal vez no a la par, ¿eh? Me entusiasman mucho más de lo que me asquean Me parecen personajes... Pues de esos... Inigualables, ¿no? De novelas De literatura norteamericana también Es que también Tenemos que entender Que sus... Bueno, a ver Hay como... Como tú lo acabas de mencionar Hay como dos, digamos Formas de entenderlo Una, su genialidad Ajá Que creo que la genialidad Cabe en todos En toda sociedad Y en cualquier civilización Pero En el caso de Estados Unidos Ese país sin nombre Ajá Lo que ocurre es que Era un terreno fértil Porque realmente Habían hecho de un país De un territorio Habían dejado nada Había comenzado Un exterminio Hacia el oeste Ajá Y por la gigantesca cantidad De recursos Ajá Creo que eso fue Bien aprovechado Por esa genialidad Que en otros casos Por ejemplo En el mexicano O se desconoce O no fue tan fértil Como en otros campos, ¿no? En parte creo Porque la mentalidad Expansionista En México No fue No No amainó tanto Como en Estados Unidos Sí, claro Y los factores Muy claros De, por ejemplo Incluso El factor religioso Eso Eso siempre Eso yo siempre lo he La visión protestante Del mundo La visión protestante ¿No es parte de tu No No, creo que es ¿De tu teoría? No Y justo el otro día Hablaba de eso ¿Por dónde? Esta es la ideología protestante Que justo se basa En engrandecer el espíritu Y casi casi La salvación A partir de Pues del trabajo Ajá Creo que ocurre también En En otras sociedades Por ejemplo En el caso católico También ocurre Ajá Por el éxito que tuvo Digamos Todos estos Porque todos son protestantes Ninguno de los casos Por lo menos De los que vamos a tocar En este programa Son católicos Ni uno Creo que sigue siendo válido Porque Vaya Catapultó a Estados Unidos A la cima del poderío Global Y precisamente El capitalismo Que el ideología De ver Hay como tres Creo que Vertientes de esto Por un lado Está lo que tú decías De la ideología protestante Por otro lado Está justamente El sentido economista De las cosas A través del capitalismo Aquí se construye El capitalismo Ajá Y la otra Creo yo Es la teoría Que comienza Hasta finales Del siglo XIX Pero en un primer momento A principios A finales del XVIII Y principios del XIX Es el racismo Ajá Y que se va a afianzar Con el llamado Darwinismo social A finales del XIX O con el Se le podría llamar Spensiarismo El Spensiarismo La Digamos Toda la propuesta De este De este Spencer Cerquera También otro Biólogo Naturalista Inglés Que trasladó Todos Digamos Estos ideales Evolutivos A la sociedad Y generan Unas cosas Abominables Que vamos a tener Haber que hablar de ellos Sin duda alguna Bueno mi querido amigo Pues estamos muy entusiasmados Igual y solo Soltemos nombres Para que la gente Sepa más o menos Rumbo a qué Nos estamos Enfocando Y para los patios El Hablaremos de los billonarios Hablaremos de los billonarios Un paisano Un paisano Era sirio Su tiempo El sol El sol Queda de los billonarios Unos años después Conviven de manera extraña Y poco Armoniosa Con sus vecinos Los verdaderos propietarios De las regiones A las cuales Han llegado Estos hombres blancos Y mujeres blancas Tienen hijos ¿Qué tienen hijos? ¿Qué tienen hijos? ¿Qué tienen hijos? Estos hijos De los hijos De los hijos De los hijos Son unos hijos De puta Acabo de destruir Mi introducción Disney absoluta Del nacimiento De América A blanco A blanco En animales antropomorfos Pues resulta Que estos hijos De estos hijos De estos hijos Algunos de ellos Fueron Muy destacados Querido amigo Muy destacados Y Podemos hablar De El carácter De Va a ser muy difícil Que a partir de este momento Logremos hacer la distinción Entre América el continente Y América el país Entonces si les parece Solamente por estos programas Hablemos de América Como el concepto Y América Como el concepto Estadounidense ¿De acuerdo? Es decir Cuando digamos América Norteamérica Y demás Nos estamos refiriendo Exclusivamente A los Estados Unidos Porque Hablar de los hijos De estos hijos De estos hijos Es hablar también De una conciencia Hablar también De una idea De nación Es también hablar De una idea De humanidad Y una idea De preponderancia De valor De fortaleza De monumentalidad De monumentalidad Mismas ideas Que han permeado Y han Hecho Prosperar A los Estados Unidos De Norteamérica Para convertirse En la nación Que conocemos actualmente Extraña Muy decrépita Y con olorcito A podrido Pero que en esos años Pues era básicamente Un gesto De arrogancia Muy claro Frente al paisaje Frente a los otros Frente a los otros colores Frente a las otras naciones Y demás Esos hijos De esos hijos De esos hijos Ingleses en un principio De repente Toman la decisión De ser una nación Soberana Inauguran El ciclo De las revoluciones Políticas Sociales Más importantes De la historia De la humanidad Y Posteriormente Comienzan a prosperar Ciertos individuos Que se imponen A todos los demás Y se vuelven Posiblemente Los hombres Que han pisado La tierra Con más dinero En los bolsillos En la historia También de la humanidad Ay Benjamín Me sacaste la Fue muy hermoso Yo sé Yo fue Yo sé Es lo que me provoca El señor Ard Copeland Con su Apalachian Spring Este Fíjate Ruso Que se dedicó A celebrar La cultura Y la belleza De La inhospitalidad Estadounidense Que a finales Del 19 Rusos Griegos Italianos Españoles Todavía un poco Irlandeses Eran vistos Como indeseables Claro Muchos los rebotaban De regreso Los españoles Siguen siendo Todavía un poquito Indeseables Lo consideras Sí Claro que sí No me da Ningún tipo De vergüenza Entonces Entonces Como lo mencionaste Es un país Que comenzó Siendo Integrado Por País Entre comillas Sí Es que La creación Y evolución De Estados Unidos Es muy Sui generis Comienza siendo Un territorio Poblado Primero Por ingleses Posteriormente Por escoceses Y por otro lado No es los mismos Movimientos Migratorios Trasatlánticos Llegan por ejemplo Los holandeses Los alemanes A franceses Etcétera Irlandeses Los irlandeses Llegan más tardía Pero más tardíamente A mediados Bueno Uno que otro Pero en su mayoría Protestantes Más que nada De estos que vienen De la zona de Ulster En Irlanda Algunos Muchos No todos Descendientes De colonos ingleses En Irlanda Y otros tantos Protestantes irlandeses Digamos Nativos Pero el irlandés Pues era Una cosa Pues han visto Esta película Por ejemplo De pandillas De Nueva York Nueva York Por cierto Donde Gran parte De toda la historia De estas personas A desarrollar Nueva York Que En el siglo XIX La gran entrada A los Estados Unidos Sí Hemos visto Todas las películas En la isla de Ellis Los despiojaban Les quitaron Las enfermedades Los bañaban Y ya cuando estaban Digamos Pulcros Pues ingresaban A territorio Continental Estadounidense Nueva York Que en el siglo Ya XIX Bueno XVIII y XIX Ya se llamaba Justamente Nueva York Pero previamente Era una colonia holandesa Una fortificación Llamada Nueva Amsterdam Nueva Amsterdam Sí Comenzó siendo Colonia holandesa Posteriormente Se le arrebatan Los 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 colonos británicos Y previamente Por supuesto Era una zona Bastante poblada En toda la zona De Hudson Son de pueblos Indígenas Estadounidenses Bueno Que actualmente Está en el territorio Estadounidense De hecho Todavía hay demandas Contra el estado De Nueva York Por posesión de tierras Ah sí 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 Hay indígenas No me acuerdo Qué grupo es Pero reclaman Todo Manhattan Bueno es que Manhattan La compraron Por una cosa ridícula Generalmente Todos estos territorios Lo compraron Por una cosa ridícula Así Casi casi Lo que hoy serían 250 Vendeme esa isla Sí ¿Qué traes? Sacaba un castor A mi hija Y unos maderos Que se nos quedaron De Maderos con momos Desmantelamos El Queen Mary Agrégale tus zapatos Y órale El Queen Mary El Queen Mary Es el barco Que está ahí En San Diego Está atracado ahí Ah sí Está embrujado ¿No? No sé Ojalá que sí Es una gran historia Sí pero eso es como De hace 100 años después Bueno el punto es que Vamos a comenzar Porque si seguimos Narrando la historia De ese territorio Norte de aquí Llamados a Estados Unidos No vamos a acabar Vamos a comenzar primero Con un Con un hombre llamado Johan Jacob Ashton El señor Ashton Nacido en 1763 Proveniente por cierto De un pueblo En el palatinado En la actual Alemania Antes de la unificación Por cierto Llamado Waldorf Luego obviamente Los descendientes De John Jacob Astor La dinastía Astor Que creo que todavía Subsiste Pero ya no tiene Por supuesto La gloria Claro De su Del tatara 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 abuelo Construye un gran hotel A finales del siglo De China Llamado El Waldorf Astoria Que era una cosa Impresionante O sea el hotel Más grande de su momento Sí sigue existiendo Por cierto Y sigue siendo Uno de los hoteles Lo iban a tumbar Y hubo un gran esfuerzo Para que no No pasara Y más bien Lo adquirió Una Compañía hotelera Me parece Sí también Es impresionante ver Cómo la mayoría De los De los hoteles En este momento Después de haber sido Hoteles y propiedades En Manhattan Por ejemplo Casi la mitad De Manhattan En este momento Es propiedad de China Porque China Es dueña De la deuda estadounidense Entonces Esto De Los Tycoons estadounidenses Por cierto Tycoon ¿De dónde viene? Hablando de China Un poquito más al este Cruzando el mar El mar amarillo Y toda esta zona Tycoon Quiere decir Gran señor Y viene de Tycoon Es una palabra japonesa Tycoon Ajá Y así acostumbran A llamarle justamente A estos millonarios Del siglo XIX ¿Por qué? Porque en esa época Justamente Estados Unidos Con un Otro Vamos a hablar De 12 comodoros Un comodoro Vanderbilt Pero había otro comodoro Ya militar Que se llamaba El comodoro Perry Abre Japón A la fuerza Al comercio Con Occidente Es una gran historia Por cierto Si algún día También tendríamos Que hablar de la historia De Japón Híjole querido amigo Estaría interesante Es osado Es osado Es igual de Demente que Tratar de hablar De la historia de China Que lo haremos Pero en 2019 Si si tranquilos todos Podríamos empezar Así el 2019 Fíjate No yo creo que vamos La historia de China Vamos a comenzar con ella Cuando comience El año nuevo China Ah va va Me gusta Me gusta Perfecto Y voy a entrar Como vestido Con un dragón Bueno Entonces Para quien vea este video Una disculpa Otro Porque no solo hubo cantos Hubo baile Justo Con una coreografía Además de Tycoon También se les llamaba Por ejemplo Los mogoles Los mogoles Porque Bueno si vieron la historia Hablando de Ediciones pasadas Por ejemplo La historia de Irán Vemos que Cuando llegan los mongoles Al territorio de la India Fundan una dinastía En el norte Se les llama mogoles Para diferenciarnos Justamente de los mongoles También se les llama moguls Y también se les llama Robert Barron Pero no tiene nada que ver Con la goma Por ejemplo De Robert No Se les llama Robert Barron Por los raubriten Los raubriten Eran digamos Una especie de De gente alemana Que era muy mal vista Que ellos controlaban Los cruces de camino Y el tránsito de mercancés En ríos Por ejemplo En el Rhin Entonces Creaban fortunas Malavidas En la época Del feudalismo alemán Entonces como que Se quedó ese mote también Pero por lo general Usaban el término Tycoon o magnate Magnate por cierto Viene de lo magno Ajá Entonces el primer personaje Es justamente Este Johann Jäikkus Jacob Astor Que empieza a crear Su fortuna A partir de El comercio De pieles Las famosísimas pieles Pero ¿Eh? Pues Una de las Industrias Si no es que La más importante En los Estados Unidos En esos años Estamos en qué año Más o menos Mi querido Estamos en el 18 todavía O sea todavía No comienza en el siglo XX Y previamente A que llegara Este John Jacob Astor Bueno Le pueden decir también Johann Jacob Astor Un inmigrante Por cierto Alemán Ya nos menciona El palatinado Él llega primero a Inglaterra Donde tiene un familiar Que tiene como un negocio De fabricación Y De pianos Y flautas Como de una tienda musical De hecho su hermano Se dedicó a eso Siempre Entonces posteriormente Dicen que incluso Era un Muy decente Clarinetista Si Él no era tan pobre Como Muchas de estas leyendas Dicen No Llegué a Llegué a Llegué a Con tan solo Los zapatos Que llevaba Y uno me lo comí Y uno lo tuve que hervir Para comer Y para darle de comer A la pequeña Susana Mi hermano Mucha gente Por ejemplo Campesinos Más que nada Vendían sus propiedades Y cruzaban el Atlántico Y prácticamente Llegaban sin nada Pero muchos otros Digamos Llegaban con una ligera fortuna Para no comenzar Desde cero Este era uno de ellos Entonces De Inglaterra En 1779 Solamente Tres años después De la independencia Estrano Se entera De que Justamente Hay un país Al otro lado del Atlántico Que acaba de crearse Tres años antes Y que está recibiendo Toda la fauna europea Entonces Decide justamente Trasladarse A Nueva York En 1784 Y ¿Qué estaba de moda En ese momento? Justamente Las pieles ¿Por qué? Porque había una Al igual que exterminaban Digamos Aquí le llamarían Nother Red Indians O sea Indígenas estadounidenses Bueno Actualmente de Estados Unidos También exterminaban Toda la fauna endémica De Norteamérica Castores Nutrias Osos Estuvieron a un paso De justamente Desaparecer por completo Sí, sí, sí Los castores No, era una cosa Y justamente En Europa Empezó a triunfar Digamos La moda estadounidense Estamos justamente En el tránsito Que dejan de usar pelucas Y comienzan las patillas Recuerden Justamente El Comercio De las pieles Y las grandes compañías Que se formaron Alrededor de Estas De este comercio Fueron Uno de los grandes 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 impulsores De la expansión De los Estados Unidos Hacia el oeste Y hay una serie Hacia el oeste, perdón Hay una serie Que no la he visto yo Pero está ahorita Creo que en Netflix Y también la pueden encontrar En otros de internet Que es justamente La La El tráfico de pieles En el noroeste Del continente americano Ajá Que Creo que actúa Este personaje Que sale en Game of Thrones Este Este polinesio ¿Cómo se llama? Ah Aquaman Digamos de Aquaman A partir de ahora Aquaman Actúa Aquaman Mata mamíferos Bueno Sería increíble Que existiera una película Que se llamara Aquaman mata mamíferos Entonces Como le dijiste La primer Digamos De las primeras cosas Que aporta Estados Unidos Al mundo Es justamente Las pieles Las cuales provienen En su mayoría De un territorio Que todavía no era Estadounidense En parte era Territorio francés En parte era Territorio inglés Y por supuesto Territorio mexicano Porque recuerden Porque recuerden Hasta Hasta el siglo XIX En la década De los Treinta Cuarentas Pierde su territorio Previamente México tenía Frontera Con el Por ejemplo Ya lo habíamos mencionado Antes Con el Imperio Ruso Había Enclaves Rusos En la costa oeste Estadounidense Desde Alaska Hasta la zona De San Francisco Entonces Todas estas pieles Se la disputaban Tanto traficantes Estadounidenses Como traficantes Británicos Rusos Incluso mexicanos Los mexicanos No llegaban tan arriba De Oregón No pasaban Pero bueno Oregon No Oregón Bueno Para nosotros Entonces Comienza Justamente Con el Comercio De pieles Y funda Una empresa Bueno no funda Se hace una especie De Digamos Como algo East Indian British Company Pero en su Estadounidense Que se va a llamar The American Full Company The American Full Company Que tiene Tanto intervención Estatal Como intervención Privada Privada por cierto A través de John Jacob Astor Posteriormente Debido a su Gran éxito Por ejemplo ¿Quién puso de moda Estos sombreros Tipo David Crockett? Pues John Jacob Astor O sea Si lo han visto Que es un sombrero Como de De castor Aunque en algunos También aparece Como de mapache Entonces Este hombre Lo que hacía Justamente Empezó a expandir Su Su Negocio Hacia el oeste Estadounidense Incluso de otros Países Y va a ser tal Su éxito Que va a fundar Tres Digamos Dos Grandes Subsidiarias Una va a ser La Southwest Fury Company Y la otra va a ser La Digamos La compañía de pieles Del Hudson Y posteriormente La Pacific Fury Company Que van a desarrollar Justamente En toda la zona Desde Alaska Hasta la zona De Los actuales Estados de Washington Oregon Y el norte De California Posteriormente Digamos Gracias a él El primer Asentamiento Estadounidense En la costa Oeste Recordemos Todavía es Parte británica Y parte mexicana Incluso en claves rusos Va a ser gracias A este señor Astor Se le va a llamar El fuerte Astoria En 1811 El fuerte Astoria Que es la primera Comunidad Estadounidense En el pacifico Entonces a partir De eso Lo que va a intentar Hacer Estados Unidos Ah bueno Espérate La historia Del fuerte Astoria Es brutal Es el Claro El maestro Astor Quería Tener no solamente El fuerte Astoria Sino que Hubiera un pueblo Con su nombre Sí, sí, sí Claro Astoria Y empezó a colonizar Y empezó a hacer Asentamientos Que No acabaron muy bien Sí, no Sí, sí, sí Vamos para allá Hay de las historias Estas del Wendigo Bueno, muchos De estos asentamientos Debido Había un gran problema La costa del Pacífico Viniendo desde El noreste Estadounidense O sea, desde Nueva York Todo eso Era muy difícil llegar ¿Por qué? Porque hay unas montañas Llamadas las montañas rocosas Y no se conocía el paso Para pasar Cruzar las montañas Tenían que doblar Casi casi hasta el sur De California Y entrar por la costa O bien entrar a territorio Actual canadiense Y ir bajando El problema es que Serán meses De recorrido Con toda una población Indígena Actualmente canadiense O estadounidense Que repelían sus avances Entonces, gracias a este señor Se conocen los pasos Para atravesar las rocayosas Sin tener que subir Las cumbres O sin tener que adentrarse Tanto al norte Como al sur Pero, hablando De lo que tú decías Es una época muy curiosa Porque justamente Muchos de esos asentamientos Quedaban abandonados Y la población ahí Nunca recibía ayuda Ni nada Entonces, ¿a qué recorrían? Pues era generalmente Al canibalismo Más que nada En el invierno Se desarrolla justamente La historia del huéndigo El huéndigo es una especie De ser mitológico Hay distintas variantes Por supuesto Dependiendo del pueblo Que, digamos Es una especie Como de nahual Que se transforma Digamos En distintos animales Entonces Justamente a partir de eso Pues la gente Se exterminaba Supuestamente Por influencia De estos espíritus Entonces Era común Descubrir asentamientos De pieles Donde todos Estaban muertos Porque O congelados O habían recubierto El canibalismo Estaban totalmente locos De hecho Hay una muy buena película Que se llama Sale este El actor Que sale En Dre Spotting ¿Cómo se llama? Este Está loco Totalmente loco Y también Interpreta Hitler Ah, sí Este El violentísimo Sí, sí, sí Bueno No me acuerdo ¿Cómo se llama? Él actúa En una película Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Rabbit? No recuerdo ¿Cómo se llama? Pero es justamente De cómo Uno de estos Fuertes De avanzar Estadounidenses Acaba de pasar Una horrible tragedia ¿No? Y bueno Hay también Una famosísima Granita Esto ya es posterior Mucho, mucho Posterior A la época De Astor Cuando En los Estados Unidos Estaban invitando A todo mundo A migrar Hacia California Una caravana Muy muy grande Que se perdió En las montañas Muy famosa Esa historia En donde Básicamente Acabaron todos Comiéndose los unos A los otros Se llama Bueno Ahorita lo voy a Sí, es una leyenda Muy famosa Sí, sí, sí Ahorita voy a ubicar La referencia Pero Esta serie Documental Muy hermosa De la PBS Que se llama American Experience Tiene ¿Y es con Muppets? ¿Por qué tienes que Burlar de las cosas Que me gustan? ¿Por qué Siempre tienes que Venir aquí A aplastar A las cosas A las que entrego Mi corazón? Es que los Muppets son de la PBS Ah, no Son plazas de Sésamo Que ya no van a existir Gracias a Dios Gracias a Trump ¿No te gusta Plazas de Sésamo? Ahora no Porque veo que te gusta No, no, no Como tú quieres despedazar Lo que a mí me gusta Yo por qué tendría que ¿Y por qué no van a existir? Porque les van a dar una Recortar el Ah, el presupuesto De televisión pública Muy cabronamente Sí Pobres Muppets Pobres Dios En la calle Y levantando su manita Salió una cinta hace poco De como De un Muppet De rinómano Algo así ¿Ah, sí? Rara Es como una historia De detectives Con títeres Bueno, con peluches Salud El frío Estás causando estragos En esta cabina Bueno Entonces Obviamente Posteriormente A su gran aventura Con pieles El señor Astor Decidió expandir Sus horizontes comerciales Claro Entonces ¿A qué se dedicó? Bueno ¿Qué producto estaba de moda? A partir de Gran Bretaña En su gran joya De la corona británica Tiene la India Decidió Cómo decidir Cómo China no se abría Al igual que Japón Entonces ¿Qué optaron por hacer? Bueno Pues vamos a meter opio Obvio Entonces ¿Qué decidió hacer el señor Astor? Bueno También tenía comercio De pieles con China Pero Lo que hacía El señor Astor Era en sus cajas con pieles Metía Cargamentos de opio Entonces El señor Astor También Habla Hoy que está Hoy que está muy de moda Era un contrabandista Y narcotraficante Y lo dices bien bonito Sí Y narcotraficante Sí Recuerden que el narcotráfico Lo funda la corona británica Entonces Bueno Jacob A comienzos del siglo XIX El señor Astor Ya era el hombre más rico De Estados Unidos A mediados de aquel siglo Justamente ya Había abandonado El tráfico de pieles Porque prácticamente Ya se comenzaba La lenta Y sangrienta Conquista del oeste Norteamericano Desde las planicias Hasta Pasando las rocayosas ¿No? Entonces Su siguiente gran aventura Que fue Las bienes raíces Las bienes raíces Entonces llegó El señor Astor Empezó a comprar Poquito a poquito Comenzó con su casa Justamente En En Manhattan Posteriormente dijo Bueno voy a comprar otra Porque le Justamente Le iban recomendando Hacer cosas Tiene una gran historia De amor Por cierto Maestro Astor Cuéntala No sé muy bien No me acuerdo muy bien Pero sé que De un castor Con un castor No sé Enfermizo Un gringo enfermizo Vio un castor A la distancia Dijo Tus ojitos Pequeños y negros Y tus dientecitos Los quiero llevar conmigo Para siempre No 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 Llegando a Estados Unidos Se enamoró profundamente De una mujer Con la que no sé Ah Desde una Una holandesa O algo así Como de una posadera Algo así Una hostería Algo así Y uno de sus grandes motivos Para volverse Completamente Acaudalado Al principio Fue impresionar a esta mujer La mujer murió Muy joven Le dejó Algunos hijos Sí, claro Y después Le guardó el luto El resto de su vida Vale, pues Historias de amor Porque también La gente de dinero Tiene sentimientos También tiene sentimientos No solo amala el dinero Los ricos también lloran Ya nos dejaron Esa lección importante El siguiente caso El siguiente caso El que hablaremos Amaba algo más Que el dinero El siguiente personaje A sus primas El señor Con el comodoro Vandero Pero bueno Entonces Y los golpes Y los golpes Era un gran aficionado A las peleas callejeras Así nací el boxeo Bueno Moderno Por supuesto Con inmigrantes Irlandeses Escoceses Italianos A que te tumbo A que no A que sí A 300 rounds A 300 rounds Sí, exactamente Entonces Bueno Su última aventura Económica Del señor Astor Fue comprar Medio Manhattan Medio Literal Amigos No estamos Era dueño de Manhattan No estamos Cotorreándolos De hecho fue Un escándalo tremendo Porque nadie se dio cuenta Que de repente Iba poco a poco El señor Astor Era un dueño De Un cuadro Unos par de edificios Unas cuantas calles Un parque No, no, no De repente El gobierno norteamericano Se dio cuenta Que el maestro Astor Era dueño De Más o menos El 75% Si no es que más De Todo Manhattan Sí, sí De todo Nueva York Y a partir de eso Su fortuna Se hizo estratosférica Pero bueno Ya no Creo que muere Justo antes de llegar A la primera mitad Del siglo Siglo XIX Creo que A finales de la década De los cuarentas Y a partir de eso Su estirpe maldita Pues va a perdurar Hasta la fecha Su estirpe maldita Pero entonces Es momento de pasar Al siguiente Su estirpe maldita Así podríamos llamar Justamente A esta serie Dinastías malditas Su estirpe maldita Estirpe maldita Me gusta más Estirpe maldita El siguiente personaje También es También es Un inmigrante Y creo que es más conocido Que el señor John Jacob Astor ¿Te parece si Nos damos una pausa En este momento? Por supuesto ¿De quién vamos a hablar En el siguiente bloque Mi querido amigo? De Cornelio El señor No Cornelio Reina Sí, sí, sí Cornelius Vanderbilt El señor Cornelius Vanderbilt Mis queridos gorilas Lo conocen Aunque no lo conozcan Vieron Duro de Matar 2 Vieron Duro de Matar 2 Vieron Duro de Matar 3 Lo conocen Vieron Día de la Independencia Lo conocen Vieron Volver al Futuro Lo conocen Estamos hablando De el hombre Que formó Por ejemplo A Una siguiente generación De hombres muy acaudalados El O sea ¿Por qué lo dices Duro de Matar? ¿No te acuerdas De la escena De Gran Central De Duro de Matar 3? ¿A poco es en Gran Central? Es en Nueva York Pero hay una escena importante Ah, porque en Duro de Matar Yo pensé que te referías Porque engendró Digamos más opulentos A este Al señor Nakatomi Porque es en un edificio La primera No, no, no No, no No, eso es en Los Ángeles Sí, por eso No, no, no No, Duro de Matar 3 Sí, sí Es cuando McLean está en Nueva York Esa cuando se amó Su ciudad natal De hecho Porque La primera está en Los Ángeles Porque está tratando De reconquistir Visita a Holly Gennaro Hermosísima mujer Por cierto ¿Qué fue de ella? No volvió a salir No, no La tengo completamente Y La tercera película De Duro de Matar Dirigida por John McTiernan Que acabó en la cárcel Por cierto Es el director No era No era Duro de Matar Encontraron un guión Lo modificaron un poco Y Ah, aquí está Duro de Matar No voy a No voy a aceptar Que vengas a este programa A hablar de Duro de Matar No, a mí me gusta muchísimo Lo fui a ver Esa película La tercera Lo fui a ver En unos cines Que estaban en Villa Olímpica Hace 95 Creo que fue Hace muchísimos años Pero bueno Entonces Seguimos con Estoy un poco desconcertado ¿Por qué? ¿Se dice todo lo negativo Hacia Duro de Matar? No, no Para nada Me fascina esa película ¿Seguro? Claro La 2 no tanto La 1 y la 3 me encantan La 2 es Es en un aeropuerto En Washington Sí, en un aeropuerto No es mala No es mala No, no es mala Pero ya de la 4 y la 5 No hay que hablar La 4 es buenísimo Perdón La 4 es buenísima La 5 está fuera del canon La 5 no existe La 5 es un multiverso John McClane El señor John McClane El detective JPK Lo tienes muy claro En el siguiente bloque Señoras y señores La gran encarnación del JPK El señor Vanderbilt Mejor conocido como El Comodoro Vanderbilt Inmigrante holandés ¿Por qué tenemos que hablar Del Comodoro Vanderbilt? Pues porque era dueño De las vías férreas De todo Estados Unidos Hay una famosa caricatura De este Vanderbilt Que tiene abierta la boca Y está vomitando rieles De ferrocarril Por todos lados Sí, sí, sí Era un hombre Pues así como entre poderoso E incestuoso Poderoso, incestuoso Y omnipresente Algo así como Una divinidad En el terreno Presencial Básicamente Regresamos en un segundo Se va a poner cabrón No FM No se vaya a ningún lado Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Mis queridos amigos Es momento de hablar De un peleonero Un hombre de unas patillas Envidiables Un visionario En muchos sentidos Un hombre de esos Que forjaron la idea Del empresario Duro El Innovador Que fornica Con su familia Ya Tú estás Vuelto loco Con ese dato ¿Verdad? Ya lo quieres soltar No puedes esperar Es que no fue una Dos veces Así es el corazón Son otras culturas ¿Qué sabemos nosotros De cómo se maneja La gente con dinero? De repente Es gente con dinero Pero más allá del dinero También el dinero Con dinero Las perversiones Se vuelven más deliciosas Pues sí o no No sé ¿Qué duro eres con...? No lo sé Nunca hemos tenido dinero Nunca hemos tenido dinero Nadir Exactamente Ese es mi punto No sabemos Si nos enamoraríamos De nuestras primas Si tuviéramos tanto dinero Que pareciera sencillo No lo sabemos Nadir No lo sabemos Bueno Pues Cornelius Vanderbilt Espera Mi introducción En medio de mi introducción Sí Era un amante de su familia Así lo vamos a dejar Amante de su familia Un hombre de su casa Sí Estamos de acuerdo con eso Pero también Pues básicamente fue El que le puso La espina dorsal A los Estados Unidos A los Estados Unidos Que después reconoceremos En muchísimas películas Ahí está El Comodoro Vanderbilt No dejó Títere con cabeza Y todo lo que tocó Todo lo que Pasó por su mirada Todo lo que sintió Su paso Quedó Eternamente Marcado Por Su presencia Sí Nacido a Finales del 18 En 1794 Con él se da la transición De la tradicional Máquina de la Porque era una mera curiosidad Que ya impulsaba Algunas factorías Y algunos talleres Y todo esto Pero que todavía No se había contemplado Todavía lo que iba a ser El ferrocarril Más o menos En la década Finales de los 20 Si no me equivoco En Nueva York Se establecen Los primeros Digamos Estaban los Estos llamados Trambías Que eran jalados Por mulas Pero Se introducen Unas máquinas De vapor Todavía medio Medio monstruosas Primigenias Que van a jalar Ya los tranvías Y posteriormente Ya con el refinamiento De la tecnología Se meten Los ferrocarriles Pero Pero obviamente De hecho Ahí Sintetizan Todo el apellido De Van Der En Estados Unidos Pero antes Era Van Der Wilt Obviamente Era un colon holandés Porque recordemos El gran influjo Que hubo De colonos Holandeses En Estados Unidos Su familia Llega En 1650 A suelo americano Pero en ambientes De Ultrech De Holanda Bueno De los Países Bajos Y los quieren llamar Justamente Aquella ciudad Que ya hemos mencionado Varias veces A Nueva Amsterdam Que a la postre Se ha convertido En Nueva York De hecho Si ha habido Presidentes Estadounidenses De ascendencia Holandesa Me acuerdo De uno Que se ha pedido Van Buren En el siglo XIX Creo que fue El primer presidente Con sangre holandesa Que llegó al cargo Seguramente hay más Pero ya tienen Apellido también Británico O mezcla Entonces En un primer momento Él forma Bueno Sus antepasados Forman parte De la llamada Compañola holandesa De las islas occidentales Que en sí Lo que crean Nueva Amsterdam Es una especie Una factoría Donde llegaban Justamente Pieles De las rutas Del Hudson En un primer momento Solo va a ser En la costa Este extranidense No se van a aventurar Todavía al oeste Porque es tierra ignota No saben lo que hay ahí ¿No? Recordemos que en esta época De los antepasados De Vanderbilt Era El esplendor De la quema de brujas En Salem Por ejemplo Esos hermosos momentos Todavía Los puritanos Estaban Bastante fuertes En las trece colonias Más que nada En Inglaterra Pero Inglaterra No es un estado Recuerden Es digamos Una zona Que abarca Distintos estados Incluso también De la actual Canadá Por ejemplo Nuevo Brunswick Etcétera Entonces Él nace En Staten Island En 1794 Por supuesto Staten Island Es uno de los Burroughs De Nueva York Junto con Brooklyn Queens Manhattan Y el Bronx El Bronx Por cierto Es el nombre De una ciudad holandesa Bronx Ah claro Al igual que Harlem Si 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 Harlem son nombres De ciudades holandesas Y de hecho Han hecho Como excavaciones Arqueológicas En Nueva York Porque Nueva York A fin de cuentas No es una ciudad Tan añeja México Tenochtitlan Creo que por lo menos Es tres veces más añeja Que Nueva York Entonces Nace en Staten Island Y su padre De este hombre De Cornelius Vanderbilt De Cornelio Vamos a llamarlo Cornelio También se llamaba La mascota de Reina Aventura No se lo recuerdo Claro El dragoncito Un dragón rosa El dragón rosa Andragomorfo Que cosas no La añoranza La melancolía La historia El otro día Descubrí En la N Grande del streaming Que subieron Una película Que yo adoraba De niños No No me digas La de Reina Aventura Que eran extraterrestres No Ah que bueno Porque es que Hablan de Reina Aventura Que raro No para nada Una de un dragón Un dragón y un niño Que es como Mary Poppins Ah pero cual Es que hay dos versiones Se llama Yo y mi dragón Algo así Que es de este La de Disney Dices Eh Si es de Disney Es un niño así como Vagabundón Muy Tom Sawyer Si 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 Se encuentra un dragón verde Y hacen manzanas No se si te acuerdas Hay una sesentera Me imagino Que es esa Que Hay una más nueva Y hay un remake Ah esa no No tengo idea Si era La delicia de los niños Yo la pasaba increíble Si 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 Entonces Regresando Con Don Cornelio Su padre Tenía un ferry Y él empieza a trabajar En el ferry Desde pequeño Eh Pero A los 16 años Él decide independizarse Porque También hay que entender esto Le han inyectado A estas A estos personajes Un tono legendario En Estados Unidos Porque recordemos Que ellos son la realeza Para los gringos Los gringos Al ser una república Entre comillas O sea Más que nada Una plutocracia Eh No tiene una realeza Entonces justamente Ellos Las grandes familias Acaudaladas De oligarcas Son justamente Sus reyes Entonces Él Dicen Se construye A partir del esfuerzo De cruzar gente Desde Eh Desde tierra firme Hasta la isla de Manhattan Y posteriormente Va a ampliar sus horizontes ¿No? Entonces justamente Él lleva a la gente Desde Staten Island Hasta Manhattan ¿Y qué ocurre? Eh A los 19 años Él decide pues Casarse con su prima ¿Por qué no? Prima en primer grado ¿Por qué no? Prima en primer grado Y a partir de su incestuoso amor Tienen 13 hijos Pero crean 13 hijos Por supuesto La mayoría no va a llegar A la mayoría de edad Porque en esa época Pues morían muchos ¿No? Pero bueno Eh Digamos Tuve una experiencia bonita Con la Con su familia De hecho De hecho De hecho El núcleo de la sociedad El núcleo de la sociedad ¿Saben quiénes son los juzitas? No, no sabemos Bueno Había un personaje En el siglo 14 No 14 o 15 No recuerdo Que se llamaba Jan Hus Ajá Jan Hus era digamos Hoy sería checo Él creo que nace En Bohemia Y él funda un movimiento Protestante Previo a Lutero Pero que obviamente Es exterminado Por la iglesia Católica romana Ok Pero ya con la A partir del surgimiento Del luteralismo Y con otros movimientos Protestantes Los juzitas Van a resurgir Y va a haber Distintes corrientes Una por ejemplo Es la iglesia de Moravia Y la iglesia de Moravia Aunque está bastante lejos De los Países Bajos Va a triunfar Justamente en Holanda Y él El señor Jacob Van der Ville Hasta su muerte Perdón Este Cornelius Van der Ville Hasta su muerte Va a ser miembro De la iglesia de Moravia Entonces Él lo que decía Más allá De transportar personas Él comienza a transportar Comida Y mercancías Desde tierra firme Hasta la isla de Manhattan Posteriormente Por el éxito Que empieza a tener Va a expandir Sus horizontes A todas las zonas De Nueva York Incluso a Nueva Jersey A la cercana a Nueva Jersey Tampoco están tan lejos Es como decir Estado de México En este caso Entonces Posteriormente El tráfico de mercancías De ese señor A través de ríos Va a ser Aún mayor Porque ya va a salir De la zona Justamente De la bahía del Hudson Y se va a adentrar Por ejemplo A otros estados Por ejemplo A Pensilvania Importante Tener en cuenta Muy clara Cuenta Que Dos cosas Estas primeras fortunas Tremendamente amasadas En los Estados Unidos Tanto las del señor Astor Como la del señor Vanderbilt Están muy ligadas A El transporte Y el libre tráfico Fluvial Todavía no De trenes No, todavía no En este momento Todavía no Pero una de las razones También muy importantes Para el desplazamiento Indígena La persecución Las matanzas Y demás Fue justamente El permitir A individuos Como estos Tener libre tránsito Por todos los ríos Y lagos Por lo menos De esta zona Norte ¿Cómo le dirías tú En geográfico? El noreste El noreste De Estados Unidos Todo lo que ahora Conocemos como Bueno Que se nos conocía Ya en esos momentos Como Nueva York Virginia Broadstone Rhode Island Delaware Delaware Rumbo hacia Las colonias francesas En Canadá Por ejemplo Quebec New Brunswick Más arriba Incluso ya Ya en este momento Ya hay otros Estados Además de las colonias Están las Carolinas También Ya está Ohio Por ejemplo Entonces Estados Unidos Poco a poco Comienza a expandirse Hacia el oeste Entonces este personaje Comienza justamente Se vincula Con un personaje Que probablemente Ya conoce Llamado Andrew Jackson El señor Andrew Jackson El gran Andrew Jackson Entonces Entonces Él decide Algo muy importante Para Vaya Para el capitalismo Que es Homogeneizar Distintas Digamos Actividades No solo El transporte En mercancías Porque si Además de transportarlas Porque no te metes En la producción También Entonces en 1830 Decide comprar Varios molinos textiles Que justamente La zona de Nueva Inglaterra Era muy importante En los Para artesanalmente Hablando Y ya en fábricas Ya es la revolución industrial En cuanto a textiles ¿No? Entonces ¿Qué empieza a hacer? Este hombre Empieza a fundar Rutas Comerciales Por supuesto En los ríos Y en las costas Para transportar Algodón Desde el sur Ok Porque recordemos ¿Cómo es la Digamos Esta palabra Que utilizan En el mundo empresarial Benjamín Llamada Sinergía No pero es que Es que Va a sonar ridículo Pero justamente Ese es el tipo de gente Y este es el tipo De pensamiento Que de repente No solamente Apoya Sino que Es la base En muchos sentidos De la fundación De Cabreras Como administración Negocios Publicidad Marketing Merca La gente Que crea Y pone las bases Para justamente Crear esta Importantísima Forma de entender El presente Y sobre todo De llevar el capital Y el capitalismo Hasta sus últimas Consecuencias Son estos individuos Si la modernidad Se funda Digo junto con Grandes ejemplos Ingleses Franceses Y de Europa En general Pero estos son los que Realmente dicen Hay formas Y hay técnicas Y hay Es que Estados Unidos No se puede entender Justo con la persona Sin la técnica Y la tecnología Y hay técnicas Y hay desarrollo Que puede que Puede hacer que La riqueza No se distribuya Sino de que se amase Y se amase Y se amase Y se concentre En un solo punto Al punto de llegar A amasar Y lo vamos a ver Más adelante Riqueza Que no es real Ajá Incluso Al grado de inventar La riqueza virtual Al grado de inventar Palabras No inventarlas Pero volverlas Por ejemplo Toast Esperame Volverlas Punto de debate Muy importante A nivel nacional Y internacional Como la famosísima palabra Monopolio ¿No? Entonces No es que estemos Haciendo un recorrido Parini Por rostros De hombres Memorables Sino que Estamos haciendo Un recorrido Parini Por rostros De gente Que es Memorable Porque De verdad Alteraron Todo a su alrededor Todo, todo, todo Si el capitalismo Tiene En si tiene Cuatro Cuatro cunas Por decirlo así La primordial Que no nos vamos a sumergir En eso Porque Tal vez el próximo año Cuando hablamos de China La cuna original De capitalismo China Pero Las cuatro cunas Occidentales Modernas Del capitalismo Es precisamente Una Alemania La otra Francia En menor grado La tercera Por supuesto Inglaterra Inglaterra La primordial Y la otra Al otro lado Atlántico Estados Unidos Y el capitalismo Y Estados Unidos Como nación Si la queremos llamar así Despega precisamente Con estos individuos Y con todo el sistema De Pues no nada más De transporte Sino también De producción Que ellos empiezan A amasar ¿No? Entonces En 1830 Ya controla Molinos textiles Y lo conecta Con el sur Con un sur Que a diferencia Del norte Totalmente industrial Es muy rural Es de agricultura Ganadería Y por supuesto Esclavista Claro Repleto Repleto de esclavos Las plantaciones Algodoneras Más que nada También de tabaco También de caña En menor grado Porque la caña No pegaba muy bien En Georgia Tal vez en Florida Pero Florida Todavía es posesión española Bueno Es debatible Entonces en 1840 Y el ferrocarril Ya está totalmente No totalmente afianzado Pero ya es una novedad Que empieza a expandirse Por todo el sur Estonidense Por lo menos En la costa oeste Entonces Este señor Empieza a dejar atrás Lo que son los ferries Y el tráfico Digamos marítimo Y ribereño Y se dedica por completo A los ferrocarriles Y él controla El llamado ferrocarril New York Providence Boston Ahí está O sea De Nueva York A la ciudad más importante De la zona de Inglaterra Que es precisamente Boston, Massachusetts Entonces Al igual Que el personaje Que hablamos anteriormente El señor Astor Esta obra empieza a comprar Propiedades en Manhattan Justamente El negocio De las minas raíces Porque se llamaba Comodoro Por cierto Porque precisamente Toda su riqueza La masa En un primer momento A través de los navíos De los navíos Puro transporte Y justamente El Comodoro Es un título Pues Al igual que Almirante Por ejemplo De la armada De las navales Entonces En 1844 Ocurre algo Bastante llamativo Para el desarrollo De Estados Unidos Y Que curiosamente Se da Muy a la par De la pérdida Del territorio mexicano Al norte De lo que actualmente Es este país Que es la Fiebre del oro La famosísima Fiebre del oro Entonces Todo ¿Qué es la fiebre del oro Mi querido amigo? Bueno Unos Así A grandes rasgos En California No te me asustes En California Incluso en Oregon Y más al este Empiezan a descubrir Que hay yacimientos De la California Unos vagos Unos vagos Dicen Ay por qué brilla el agua Unas pintrafas humanas Por qué brilla el agua ¿Qué es esto? Se acercan y Oh my god Los riachuelos Las colinas Aledañas Están Si no cubiertas En oro Con una cantidad Descontrolada De pequeñas Pepitas de oro Algunas nada valiosas Otras muy valiosas Y se despierta En Estados Unidos En gran medida En el mundo Impulsado por El gobierno norteamericano Un llamado a la emigración A la colonización Zona que no era Por cierto De los Estados Unidos Y que no era virgen Y que no estaba abandonada Y que no estaba abandonada Ni mucho menos Se empieza a hacer Un llamado general Para decir Hey ¿Cuál es la frase Go West? No es una canción De Petron West No es una frase De un presidente Norteamericano Go West De hecho le recomiendo Una película Es medio cutrezona Romanticoide Se llama Far and Away Que sale Tom Cruise Y su ex esposa Esta Que se divide En todo un estado En una carrera De Que van con las banderas Es muy buena Es buena Es buena Bueno entonces El Comodoro Imaginen este símbolo El que ven en las caricaturas De Hanna Barbera Se le pone el símbolo De dólares En los ojos Entonces así voy a hacer Mi fortuna Pero él Fue de los primeros En darse cuenta Que en sí La fortuna No estaba en la extracción De oro Ni en buscar oro Sino en prestar Los servicios Para que la gente Pude llegar Al otro lado Del continente Estamos hablando Que tenían que atravesar Un continente Pero a pesar de esto El ferrocarril Todavía no era Todavía no se construye El ferrocarril ¿Cómo se llama? Interoceánico Todavía no En ese momento Como lo que empezó a hacer Este señor Vanderbilt Era crear una línea De barcos a vapor Que desde Estados Unidos En la costa este Desde el puerto de Nueva York Y otros El puerto de Boston Bajaba todo el continente americano Haciendo paradas En distintos puertos Ajá Hasta llegar a la zona De Centroamérica Concretamente a Nicaragua En Nicaragua Tiene un servicio De canoas Y de carruajes Que transportaban A toda la gente Hacia el otro lado Del Istmo Y de ahí Empezaban a subir Pero ahora por el Pacífico Y llegaban justamente A las costas de California Y en este momento Es cuando Jamás creo que En la historia De la humanidad Se ha visto Tanto malviviente Porque comienza A llegar Gambusinos Buscadores de fortuna De toda Europa Incluso de más allá También llegan Muchísimos chinos Llegan rusos Incluso también Llegan mexicanos Porque la fiebre del oro También llegó A la zona de Baja California A la zona de Chihuahua A la zona de Sonora Y así es como Se empieza a poblar Justamente Con Por lo menos Angloparlante Sino que otro Europeo De otras lenguas En la costa oeste De Estados Unidos Entonces Él De hecho es de los primeros Que propone Crear un canal El canal de Nicaragua Para rogar justamente El trayecto A camino Perdón A tierra Por tierra Entre el Atlántico Y el Pacífico Por supuesto El canal de Nicaragua No se va a hacer ahí Se va a hacer más adelante El canal de Panamá Que también es otra historia También Llena de magnates Y de una explotación Y una brutalidad Impresionante Entonces Él se va a empezar a hacer Por ejemplo De líneas transatlánticas Ya no nada más Del tráfico marítimo En este continente Va a empezar a Transportar justamente Con barcos de vapor Y en los barcos de vela Desde Inglaterra Y desde Francia Estados Unidos Y justamente No nada más en eso Va a empezar A meterse En otro terreno En otro En otro digamos Campo Que son los acereros Los acereros Vamos a llegar más adelante A un personaje Que se desarrolló En Pittsburgh No por nada Los acereros de Pittsburgh Serán así Donde él No solamente Se dedica justamente A transportar A la gente en barcos Construye los barcos Y Trafica con el mismo acero ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? En la década de los 60's Del siglo antepasado Ocurre un suceso Que sindró Estados Unidos La guerra civil Por supuesto La guerra de secesión El sur Totalmente esclavista Busca justamente Independizarse Del norte Totalmente industrial Y por supuesto Sabemos el resultado De hecho Les recomiendo Una serie Tal vez No es una serie Es un mockumentary Llamado The Confederate States Of America Y es como una especie De programación Dos horas de programación De televisión En un mundo alternativo De los Estados confederados Ganaron la guerra de secesión Entonces Están las noticias ¿Cómo se llama? Los Estados confederados De América Los Estados confederados Confederated States Of America Entonces de pronto Están las noticias Se corta Entran los anuncios Y te venden un esclavo Ideal para Labores de jardinería Qué hermoso Es un gran mockumentary Entonces Obviamente También le entran Los ferrocarriles Es su siguiente Gran actividad Y por ejemplo Se dedica Por ejemplo El ferrocarril De Harlem El ferrocarril Del Virio Hudson El ferrocarril De Nueva York Y por supuesto Él le entra No podemos tener Un ferrocarril Sino un recinto Que reciba Los ferrocarriles Entonces decide Comenzar a planear Algo llamado La Grand Central Station Exactamente Esa monumental Estación de trenes Que está en Nueva York Que ha salido En multitud De películas Uno de los Desde Superman Ahí está La borrilla De los arquitectónicos Más emblemáticos Sí emblemáticos De Nueva York De hecho Si mal no recuerdo Ahí estaba La borrilla De Dex Luthor En las películas De Superman Ah sí Ah lo sabía Sí Entonces lamentablemente En 1868 Se termina La Grand Central Terminal Que no es la que Conocemos actualmente Era una versión Digamos Más humilde Que se Se restaura A finales Del siglo XIX El punto es Que ocurre En 1868 Justamente En ese año Muere su esposa No Muere su prima Su prima Pero bueno Tenía más primas A la que no Que curiosamente Escucha esto Por suerte La vida te otorga Salud Te otorga Fuerza Te otorga Poder Y también te otorga Muchas primas Si eres un magnate Loco holandés Y se casó Con su prima Llamada Frank Su prima Se llamaba Frank Su prima Frank Segunda pareja Aparte Los magnates Deben estar locos El domingo A las 5 Canal 5 Los dioses deben estar locos Entonces si se casa Con su prima Frank Entonces bueno Ya en los últimos años De su vida Pues decide hacer Una donación Decide donar Un millón de dólares A distintas causas Benéficas Entre la construcción De la Universidad Vanderbilt En Nashville Tennessee En la tierra De ¿Sabes de él? No sé si me equivoco Sí Exactamente Entonces De hecho este personaje Han visto que Cada año sale una lista De cuánto vale Cada persona En Hollywood Este personaje Si viviera actualmente Valdría 143 mil millones de dólares O sea 143 billones Gringos En los ojos Y por ejemplo Quien es su heredero Digamos más contemporáneo Han visto CNN Bueno yo Si lo he visto Pero no Digamos No soy Has sido espectador De CNN Conocen un periodista Bueno No es periodista Es un presentador De noticias Llamado Anderson Cooper Sí claro Bueno él es Tatara 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 ¿En el video? De Vanderbilt Ah no tenía idea Es hijo De esta Gloria Vanderbilt La diseñadora Esta De De modas No tenía idea Entonces es la historia Del señor Vanderbilt Bueno Detalles importantes Y curiosos Del señor Vanderbilt Cuando estaba empezando A extender Todas sus vías férreas Por todo Estados Unidos Salió por ahí Es que esto es muy bonito Porque ya en este momento Estos personajes De los que vamos a seguir hablando A lo largo de este programa Empiezan a interactuar Entre sí Sí Porque esto ya se vuelve Como un Esos clubes de caballeros Señor Señor De los anillos De gente con mucha lana Señor De los anillos De mucho quilate ¿No? Así le podemos decir Y por ejemplo Detalles curiosos Surgió una nueva Estación Una nueva Compañía ferroviaria Y el señor Vanderbilt Dice ¿Qué? ¿Cómo? Te la compro Y ese güey dice No Aguanta Aguanta No, no, no Esta es mía De mi familia Son mis chavos Y se te dice Ah, sí ¿Estás seguro? ¿Te vas a meter con el Comodoro? Y el otro carnal Le responde Pues muy claramente No, pues No es que me quiera meter Con el Comodoro Pues es que Yo de esto vivo Señor Comodoro Es que Es la misma Contradicción De Estados Unidos ¿No? Es el libre mercado Y entonces El Comodoro Arma a un montón De gente Crea un pequeño ejército Y bloquea El acceso De esta Nueva compañía Ferroviaria A Nueva York Sí Es decir El señor Vanderbilt Digo Esto es Todo va junto Con pegado En Estados Unidos Crea Uno de los primeros Uno de los primeros Puentes Que logra conectar A toda la zona De la que estamos hablando Con El oeste Un puente Que atraviesa Un despeñadero Y ese es El primer puente Férreo Para trenes Y de acero Del mundo Sí, justo Y El señor Vanderbilt Creo que es famoso En el Mississippi Que a través del Mississippi También Como un arco Sí El señor Vanderbilt Se pone Se arma A este Contingente De guerrilleros Crea una barricada En este puente Y hace quebrar A la compañía A la compañía Rival Rival Ahora La compañía rival ¿Quién tenía Entre sus filas? Vas a adelantar Voy a adelantar Un poquito Para que vean El rencor Y las adversiones Que también se crearon Entre esta gente Para una competencia Extrañísima En términos de A ver quién Hacía más dinero Y a ver quién Quién era más Influyente El señor Carnegie Próximo magnate Absoluto Del mundo El buena onda El buena onda De Carnegie Era el Digamos Protegido De la familia Que quebró Por este gesto De poderío Del señor Vanderbilt Lo cual le creó Una animadversión Profundísima Hacia todos los Vanderbilt Y hacia Después Los Rockefeller Si hay relaciones Bien curiosas Por ejemplo Otra persona Que hablaremos Este Ford Quién lo impulsó Edison Por ejemplo Lo conoce Edison JP Morgan Estuvo trabajando Intensísimamente También con Ese pandillero Llamado Tomás Alva Edison Y el señor Rockefeller Se volvió También el tremendo Magnate Que fue Porque logró Hacer un trato Con Vanderbilt De producir Mucho más Que sus competidores Y que Fuera El único Petróleo Que viajara En las vías De Vanderbilt Si Y también Por ejemplo Entonces es una Es una red De complicidades Rencores Amores Amistades Y lejanías Muy marcadas Entre 7 8 O 12 Individuos Que manejaban Todo el dinero Prácticamente O por lo menos El 70% Del dinero Del mundo En esos momentos Si debemos Y también ahorita Que mencionas De estos ejércitos Digamos Privados Vamos a ver El rol Justamente Además de que Hacían sabotajes A las empresas Rivales De que Hacían amenazas A gente Para vender A sus tierras Etcétera Bueno Los famosísimos Pinkerton Pinkerton Que comienza siendo Una agencia De guaruras De guardaespaldas Pinkerton Que les llevaron La vida a Lincoln Muchas veces De hecho por eso Se vuelven famosos Y empiezan a ser Solicitados En todo el mundo La agencia Pinkerton Que hasta la fecha Que estén todavía Si claro Ahorita forma parte De una especie De justamente Un grupo de mercenarios Similar a Blackwater Por ejemplo Por ejemplo O Academy Pero bueno Vamos a pasar Al siguiente millonario Un hombre que la gente No podía ni ver a la cara O sea Porque Era tan rico Lo único que era Proporcionar a su riqueza Era su fealtad Que grosero De quien estás hablando Mi querido amigo John Pierpoint Morgan Ahí está J.P. Morgan J.P. Morgan J.P. Morgan Sí Y los escándalos Siguen en la fecha Claro De la empresa El J.P. Morgan El J.P. Morgan Es una Es uno de esos Conglomerados A los cuales Tenerle atención Busquen una foto Nada No está exagerando Demasiado Si no era un hombre Muy muy agraciado Pero tienen que ser Finos Con su búsqueda De fotos Porque todas las fotos De este hombre Las mandó retocar Si alguien Usaba ¿Qué mierdas Tenía en la nariz? Esa es la gran pregunta Ahora ahorita Les vamos a ¿Qué mierdas Tenía J.P. Morgan En la nariz? Hablar clínicamente De la nariz Y de la cara Porque es una cosa Muy digna De observarse Francamente Y Mis queridos gorilas Vamos con música Si les parece Por ahí nos hacían Una petición Muy adecuada Y decía Por acá El Diablo Sayayin Me acordé De Mrs. Vanderbilt De Paul McCartney ¿Cómo ven? Si la escuchamos No es tan buena rola Pero queda muy acorde Entonces Vámonos con esto Mis queridos amigos Regresamos Con el titán De la energía La electricidad La luz Y las cataratas Del Niágara No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la ciudad de México Mis queridos amigos Mis queridos gorilas Ya Conocimos Al señor Astoria Ya conocimos Al señor Vanderbilt Sigamos En nuestra galería De ¿Cómo le pusimos? Ah ¿Estirpe maldita? ¿Qué estirpe maldita? De la estirpe maldita Suena a novela De Ernesto Alonso Algo así Pero bueno Estamos aquí Recorriendo nuestra serie De estirpes malditas Estirpes malditas Así es Apellidos Importantísimos Que todos ustedes Tienen en la memoria O en El inconsciente De una u otra manera Gente que forjó El siglo XX Gente que armó A los Estados Unidos Gente que Confeccionó Pues nuestra relación Con los Estados Unidos Y nuestra relación Con Esa idea De América Listo Mis queridos gorilas ¿Con quién vamos ahora Mi querido carnal? Pues el señor J.P. Morgan J.P. Morgan Lo dices con un pesar Ese güey era muy loco El señor J.P. Morgan Estaba muy loco Muy loco Bueno digo De aquí cuando está loco Nacido en 1837 Y muere en 1913 Y de hecho este No llega de la nada Su familia ya tenía bastantes Milloncitos Bueno no si milloncitos Pero muchos dólares amasados Si el es el De esta cuadrilla Que vamos a Presentarles Yo creo que es el que empieza Mucho más adelantadito ¿No? Carnegie es un huérfano Rockefeller es un Cuáquero ahí De puritano La historia familiar De Rockefeller Es una cosa así Rarísimo Por ahí El Vanderbilt Pues Su padre Si ya tiene No también Hearst Hearst también tenía Ah Hearst También tenía ya Muy armada Su vidita Pero el señor Astoria Pues si podría decir Que empieza Si no de cero De dos o tres El señor Ford Si empieza desde Muy 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 abajo En fin Pero el señor JP Morgan Es hijo de banqueros Así tal cual Él es de Connecticut De hecho Si no me equivoco Mujercita se desarrolla Creo que en Connecticut Ah no sabría Mi querido amigo No recuerdo Bueno Las mujeres Desde niño Era como un personaje Muy enfermizo JP Morgan Tenía Tuvo a los once años Una fiebre reumática Muy fuerte Que casi lo mata Y su padre Como pues buen millonario Decide mandar al pequeño A que se recuperara En un clima más benigno Precisamente Lo manda a las Azores A las Azores Entonces posteriormente Ya después de haberse recuperado De esta De sus reumas El joven JP Morgan Lo mandan a estudiar Primero a Suiza Posteriormente a Göttingen Ahí en la Baja Sajonia Y finalmente a Londres Él se va a dedicar Por supuesto A las finanzas Su padre era Tenía pequeños bancos Y una firma dedicada A resolver problemas Financieros Familiares Y de negocios ¿No? Entonces ¿Qué va a ocurrir? Al igual que los demás Él va a vivir Un acontecimiento Fatídico Así la marcan los gringos A nosotros No se importa poco La guerra civil Estrónidense ¿No? Vean lo que el bien Se llevó también Por cierto Entonces Hay un hermosísimo documental De nuestro amadísimo Hay lo muy bueno De la PBS De hecho Voy para allá Voy para allá Justamente De nuestro amadísimo Y siempre celebrado Ken Burns El autor de este Documental sobre Vietnam Que está en la N Del streaming Pues también tiene Un documental Sobre La guerra civil Y es espectacular Por favor Échenle un ojo Si tienen unas Unas 14 horas Que les sobren Adelante Vale mucho la pena Y hay otro muy bueno Que también lo recomiendo La historia del petróleo La historia del petróleo Es un documental Francés No recuerdo De qué cadena Ah ya no lo has recomendado Ya no lo has recomendado Es buenísimo Comienza justo Desde el boom A partir del siglo XIX Hasta llegar a la historia De Aramco Y la época De Antigua Es fascinante Documental Está gratuito En YouTube Lo pueden ver En cualquier momento Bueno En la guerra civil Por supuesto Esto se va a repetir En estas historias Que estamos contando Él va a buscar Un sustituto Porque obviamente Un hijo de familia No va a poder asistir A la contienda Por supuesto Por supuesto Él pertenece Bueno no pertenece Pero por lo menos Habita en la unión Recuerden que al sur Es la confederación Los confederados El punto es que Él va a conseguir Cinco mil rifles viejos Cada uno A tres cincuenta dólares Ajá El padre El padre y el hijo El hijo era ya como Era el intermediario Entre estos Negocitos Lo que van a hacer Es vender los rifles A la unión De tres cincuenta A veintidós dólares Para rifle Buen negocio Gente de negocios Mi querido amigo Pero ahí van a empezar A ser vistos Porque esto se difundió Y van a decir En una contienda Le estafaron casi casi A su país Entonces ahí la reputación De JP Morgan Va a empezar a El famosísimo Espacio de oportunidad Aunque realmente La reputación De estos personajes No les importaba tanto Más allá porque No eran La gente no conocía Sus rostros Por ejemplo Ajá No podían ser agredidos En las calles Eso es una Incluso Contaban con una Guardias privadas Que impedían Que cualquier persona Los matara Porque hubo intentos Homicidio también Más que nada De trabajadores Recordemos que también Estos personajes Sus ejércitos privados Van a servir Para romper huelgas Entre ellos Por ejemplo Ya hablamos de Pinkerton Pero bueno Para no asistir A la contienda Le paga 300 dólares Un sustituto Entonces En 1800 Por ejemplo El sabor Muy famoso Ya a nivel global Porque iba a adquirir A finales del siglo XIX El llamado New York Times Ándale Así te acuerdo El cual por cierto Slim es En este momento Accionista mayoritario Si no me equivoco Si es cierto Es cierto Es verdad Es verdad Entonces el New York Times Siempre ha pasado Digamos de ser Adquisición De los grandes Potentados Del orden Entonces de hecho A partir de la obra De este JP Morgan Se va a inventar Un verbo La morganización La morganización ¿Qué quiere decir La morganización? Bueno Digamos que tú tienes Un negocio Otrora exitoso Pero que viene a la baja Ajá ¿Qué ocurre? Bueno llega Morgan Mira yo voy a Tu negocio Que está en riesgo De desaparecer Yo lo voy a Reorganizar Véndeme Entonces lo que Este hombre se dedica A ver a comprar negocios Están digamos Al borde de la banca rota O en la quiebra O con muchos Tal vez financieros Él los compraba O los incorporaba A sus empresas O bien le daba Un nuevo giro Entonces es la llamada Organización Que es digamos Rescatar negocios Pero bien Las oportunidades Para forjar Las fortunas Ahí está Entonces ¿Qué va a ocurrir? Me voy a tener Que adelantar un poco Porque aquí esto Involucra nuevamente A un personaje Que vamos a ver El señor Carnegie El famosísimo Señor Carnegie No quiero No voy a dar tantas Espolear tanto Pero este señor Carnegie En los últimos días De su vida Va a decidir Regalar su fortuna Como buen filántropo Por ahí Un peso muy Un peso Denso Que traía en el alma Y a Pero vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Porque lo que provocó Carnegie Fue una cosa Espectacular Él es responsable De miles de muertos Pues No sé si cientos De miles ¿No? No Bueno Por un suceso En concreto Que ocurrió En Sol Estadiense Él digamos Tiene una Hagan de cuenta Ustedes Que se echó Un pueblo entero Así En una hora Sí Sí Así Él y su socio Que su socio También es una figura Súper peculiar Sí Bueno Lo que ocurre en 1900 Se deshace El señor Carnegie De sus negocios Acereros ¿Y quién se los compra? Pues Lippie Morgan ¿No? Entonces Va a crear A partir de la La fusión De la llamada Carnegie Steel Company Va a crear la Federal Steel Company Que todavía existe Creo que con otro nombre Pero todavía existe ¿No? Seguramente Justos Después de Sus escarceos Con el señor Teddy Roosevelt Encontraron Muchas mañas Para Mantener sus negocios De una u otra manera ¿Por qué Teddy Roosevelt Tenía por cierto Estos escarceos? Porque ahí es cuando Aunque no se da con Roosevelt Sino con el siguiente Que fue este ¿Cómo se llama? Se llama Polk ¿No es Polk el presidente? Un gordito Sí Se da justamente La ley del antimonopolio Se llama antitrust El acta de antitrust ¿No? Pero bueno Todavía falta para Eso El punto es que Se crea justamente La Federal Steel Company Donde No nada más Este JP Morgan Sus principales intereses En la banca Pero también Lo que hacía Por supuesto Generalmente Los bancos Lo que hacen Es comprar acciones De empresas Entonces los mismos Bancos son venidos De las mismas empresas Entonces aquí es cuando Se empiezan a crear Los grandes conglomerados Que en sí Eso es un trust Un trust Para que entiendan Es una empresa Que controla empresas Su giro es Controlar otras empresas Bueno También tenemos que Meternos un poco A la teoría Conspirativa Conspiranoica Sí Con esos güeyes Es imposible ¿No? Porque por ahí andaba En estos días Un serbio Había un serbio Pasándose por Estados Unidos Esparciendo sus locas ideas En la cabeza De la gente Adinerada Había por supuesto Un gran Sus locas ideas Un gran competidor El señor Edison Por lo que Celebre inventó Celebre inventor De no sé cuántas patentes Una cosa así Cientos Enfermizo El punto es que Llegó un serbio Con otras ideas Por ejemplo Una corriente alterna La famosísima Que el serbio No solamente llegó Sino llegó a trabajar Con el señor Edison Hay una película Hay una película Que se llama Tesla y Edison Creo Puede ser Hay muchísimas cosas Alrededor de esta rivalidad Muy profunda Y Tesla en este momento Pues tal vez Es el personaje Que se le achacan Más cosas Sobrenaturales Místicas Pseudocientíficas Cósmicas Etcétera El punto es que Mantiene una buena relación Con Bueno no una buena relación Pero busca el patrocinio De JP Morgan Por ejemplo Este David Bowie Personifica a Tesla En una película En The Prestige Es buena esa De The Prestige Aparte Bowie Sale así En muy poco tiempo Pero vale la pena verla Entonces Él lo que está proponiendo Es un sistema De comunicaciones Transatlántico En un primer momento Luego va A A expandir Otro proyecto Que tú Precisamente Adelantaste Hace un momento En la zona De Niágara Porque obviamente Niágara Es una zona Ideal Para el poder Hidroeléctrico Claro Pero Cuéntanos Un poco De ese Suceso Pues El Señor JP Morgan Cuando quiso Marcar fronteras Con su padre Como suele pasar Como lo anuncia Freud Por esos años Incluso Dice No 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 Sabes que jefe Yo ya Ubique algo Que a mi Me va a dar Mi nombre Y mi prestigio Y su papá le dice Estas loco Estas loco chavo Lo que aquí tenemos Son velas Y nos funcionan Y nos funcionan bien Ya te eduqué Para que nunca inviertas Tu dinero En tonterías Ni en sueños raros Dinero Banca Préstamos Cobros Etcétera Fusiles Robados Dinero Constante Insolante Más de mi club Que yo no creo En las tarjetas de crédito Por ejemplo El señor JP Morgan Dice No, no, no Aguántame Porque si me llamó La atención Voy a ir a conocer A este señor Alba Edison El señor Alba Edison Le vende La corriente Directa DC Que es el Si es corriente directa Si Si verdad Creo que si Corriente alterna Corriente directa Y el señor Alba Edison Le dice No, pues Yo con cierta cantidad De dinero Que Edison era Creo que Peor que JP Morgan Si, no Era un hígado Era un pandillero Espérate, espérate Porque viene una améndota brutal El señor Alba Edison Le dice Yo con cierto dinero Voy a poder Iluminar Todo Nueva York Todo Manhattan El señor JP Morgan Se entusiasma Profundamente Le dice Va, va, va Me rifo contigo Pero lo primero Que vas a hacer Es iluminar Toda mi casa Y ahí vamos A hacer una cena Y vamos a invitar Inversionistas Y demás El señor Alba Edison Le mete la corriente Y la luz eléctrica A la casa Del señor JP Morgan La primer casa Del mundo Que tiene Corriente eléctrica Por todos lados Y de la historia Por cierto Y después Iluminan Todo Nueva York A partir de ahí Comienza un tremendo debate Porque Invitan al señor Tesla A trabajar A trabajar en la feria De París O una cosa así Y hace su show De luz y sonido Y arma Y arma un primer Show de luz y sonido De la historia En el pabellón En la feria En la feria En la feria Exposición universal De París En la exposición universal De París Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre estas dos corrientes? No entiendo muy bien Hasta donde entiendo La corriente de Tesla Que es la que se utiliza Actualmente Viaja por el aire Sí, sí, sí Él tenía Él es como el precursor Del wifi Y todo Él tenía la idea De enviar datos Por el aire Incluso La corriente La energía A grandes distancias El señor Tomás Salvady Se decía No mames Esa es una mamada Cables chidos Gruesos Y sabrosos Para todos Entonces Empezó ahí Un debate Importantísimo Para la historia Que fue perdido Tristemente Por el señor Tesla En esos momentos Pero que ganó Después en la historia Entre Lo que postulaba Alba Edison Y lo que postulaba Tesla Como JP Morgan Ya le había invertido Un montón de dinero A El señor Alba Edison Pues le dijo Oye carnal No me puedes dejar así No No me puedes dejar Así Como Luis Miguel Y entonces El señor Alba Edison Se dedicó Con menos coca A dar vueltas Por todo norteamericana Anunciando los peligros De la corriente alterna Y que hacía Para demostrar Los peligros De la corriente alterna Electrocutar elefantes Así es Lo que hacía Era hacer como Una feria No y hay más personajes Está el señor La familia Westinghouse Ajá También por ejemplo Y todo lo que hacía Era así como Bienvenidos a la feria De Tomás Alba Edison Pasen a ver Los peligros De la corriente alterna Y todos salían Reventados De vómito Porque acababan De ver como La corriente alterna Supuestamente Había electrocutado A un Elefante Oh sorpresa El elefante Era electrocutado Realmente Con corriente directa Nada más Era una campaña De descrédito Y desprestigio Absoluto Y brutal Y cruentísima Y demás ¿Qué pasa entonces? Los Estados Unidos El gobierno de los Estados Unidos Dice Pues vamos a poner En licitación Un proyecto Que si nos ocurre Puede ser muy beneficioso Para todos Vamos a Crear Electricidad Para toda la costa Este De los Estados Unidos ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos ahí Uniche Caída de agua Mamonsísima Que se llama Niágara Las Cataratas del Niágara Ese puede ser El punto De El motor Muy claro Para toda la costa Este De los Estados Unidos De electricidad Y se abre Una licitación La compañía de Tesla Y la compañía De Tomás Alvarez Entran los dos A esta licitación Por mangas Y por changas Se va a convertir En general Exactamente Exactamente El señor JP Morgan Utilizando todas sus influencias Y todo su poderío Gana La licitación De Estos Cataratas del Niágara Y ese es el fin En esos años Y en esos momentos Del sueño De la corriente alterna De Tesla Si Y Tesla va a acabar Muy mal Y Tesla acaba Vagabundo Hecho pedazos Por las calles Vean la película Creo que se las De Orson Welles ¿En serio? Si No lo dudo No lo dudo Orson Welles también Es que Orson Welles Está en este Bueno Desde hace varios programas Sale a relucir Orson Welles de la nada Porque también es un personaje Están muy metido En el poder En los Estados Unidos Pues sí Y Y esa es la historia Es la historia Y a partir de El nacimiento De La compañía Hidroeléctrica De El Niágara Mundialmente conocida Ya en esos momentos Como la General Electric Que ahora todos Ustedes tienen Por lo menos Alguna cosilla De Esa compañía En su casa O en su cocina O en su Un foco Un foco Pues el señor JP Morgan Alcanza Los Olimpos De La Cuantiosísima Cantidad de dinero Que En esos momentos Sus amigos Rockefeller Y Carnegie Postulaban ya Porque ya los dos Eran Los dos hombres Más poderosos del mundo Uno con el petróleo El otro con el lacer Y después llega La electricidad Y el señor Ford Y el señor Ford Es como Los cuatro o cinco sectores Más importantes Hablamos Del acero Obviamente el transporte Todavía es el ferrocarril Los hidrocarburos Más adelante surge El automóvil Los medios de comunicación Y por supuesto Las finanzas Es lo que construye Estados Unidos Esos Estados Unidos Claro Por acá nos dice El señor Sebastián Peregrina Oigan Pero Niágara Es en Canadá Sí pero Tienen Hay una de las cataratas Pero una de las cataratas Cataratas está en Canadá Y la otra está en Canadá Exactamente De hecho la que uno va a ver La chica es la canadiense Es la canadiense El made of the mist Sí 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 Pero pasando esa Pasando esa caída de agua Impresionante Viene una segunda Que es justamente Donde está Esta primer Enorme Y de hecho es frontera Entre estos En Búfalo Y Más allá ¿Qué más podemos hablar de Canadá? Un gran destino de bodas Por ejemplo Es una cosa A mí Yo conocí en el 97 Esa zona Es una zona espeluznante Más allá de las cataratas Ajá Es de esos pueblos gringos Que no ofrecen Naturalmente nada Sí ¿Sabes yo qué hice allá? ¿Qué? Me comí una hamburguesa ¿Y fue ese que te ves chalú? De búfalo Me comí una hamburguesa De búfalo De animal búfalo ¿Qué es eso? ¿Me ves con un desprecio total? No mira Yo digo Cada vez ¿Tú lo juzgas? Cada vez ¿Seguro que lo juzgas? Así Por cierto Ahí también pasó Harry Houdini Ajá Bueno En fin Es un magneto de imaginación Y estando ahí Te retan a vendarte Sí, sí, sí Pero bueno En esas fechas Este El señor J.P. Morgan Compra a Carnegie Por 480 millones Su empresa Y va a fundar U.S. Steel Pero vamos a hablar De su rostro Porque ese rostro Pero Hablemos de lo importante Su carita divina Bueno Él sufría algo Que se llamaba Rosácea Rosácea Que la cara Se le ponía Primero blanca Luego roja Una cosa súper extraña Y luego contrajo Algo que se llama Rinofima Que le destrozó La nariz por completo Le salían como Protuberancias Cuarteaduras Como una especie De verrugas Una cosa así La nariz se le inflaba Parecía una nariz De estas de bruja Y por eso No soportaba Porque tenía Estos dos padecimientos No soportaba Que le tomaran fotos Entonces siempre iba Con guardaespaldas Y si llegaba Un personaje Con estas cámaras Digamos que todavía Se acaban Llegaban los guardaespaldas Y le rompían Todo el equipo A la persona Le echaban un dólar Para traer La cámara Y mandó a hacer Tenía un equipo Que dedicado Justamente A limpiar Todas las imágenes De todos los diarios Y también portadas O sea Pinturas Para Maquillar su nariz Entonces de hecho Hay un cuadro Muy famoso Tiene que estar Busquen en Google Imágenes Está pintado El señor Jimmy Morgan Pero de repente La nariz Se le ve como Como una rebaba Encima Como bien Porque la mandó Justamente censurar Bueno No censurar Digamos Purificar la imagen Entonces Hay una foto Por ahí Donde está muy rabioso Viendo a una cámara Sí, sí, sí Que está como así Así como de Ah Curioso Sí Es nuestro queridísimo J.P. Morgan Y de hecho La compañía Se llama La empresa que funda Con Edison Se llama Electric Illuminating Company Ahí está En 1878 Y bueno Un dato curioso Si quieren ver El primer lugar Donde se colocó Una bombilla Pues vayan En México Vayan al Parque De la Bombilla En Álvaro Oremo Ah Por eso se llama El Parque de la Bombilla Sí, por eso Fiernoso Pero bueno Vamos a pasar ¿Dónde lo escucharon? En UFM Ahí está Vamos a pasar Al siguiente personaje Del cual ya adelantamos algo Un hombre llamado Andrew Carnegie El señor Andrew Carnegie Tanto que hablar de él Mi querido amigo Te late si ahí Leemos Un poquito De nuestras redes sociales Tenemos varios comentarios Adelante Nos hemos dejado Un poquito abandonados Le mandamos un saludo Claro que sí Al señor Sebastián Peregrina Que dice Lo de Canadá Y el Niágara Ya pues Puntualizamos un poquito Al respecto Justo hay otras cataratas Que sirven igual Las de Iguazú Sí El triple frontera El triple frontera Y también hay unas Muy importantes Allá por California Sí En donde se hizo Este enorme Complejo Impresionante La presa ¿Cómo se llama? Hoover La presa Hoover Claro Vamos a hablar De una presa De adelante Y de otra catarata Muy importante En México Muy bella La Zararaqua No tiene nada que ver La Zararaqua Listo señores Señores Por acá también tenemos A Vivian O'Neillan Que dice Miren los Walton Cada año Más ricos Pagando salarios Miserables Pinches explotadores ¿Quiénes son los de este Walmart? Lo de Walmart ¿Verdad? Por acá Dices Diablos Allí Me acordé de Mrs. Vanderbilt Por acá Tenemos a La señorita Lilia Del Rocío Montt Que dice Por desgracia Estos hombres Tienen además De genialidad E inteligencia Algo mal En el cerebro Y el alma Su inteligencia Emocional Es rara Sí Gente Peculiar Y de Y que rompieron El molde Sí Francamente ¿Y sabes quién faltó? Y de talento también Descomunal Sí, hay un talento Sin duda Hay un talento Y me faltó alguien Por cierto Que igual podremos Haber en el siguiente programa Porque obviamente Esto no se va a quedar En un solo programa Y creo que incluso No en dos Del señor W.W.W. ¿Quién es? William Weird Winchester ¿El Winchester? No, nada más De su esposa Y del legado De su esposa ¿No hay una leyenda Incluso de fantasmas Y demás? Sí Salió una película Creo que recientemente Y la casa existe La casa Winchester O sea que Creo que tiene 5 mil cuartos Bueno Otro detalle importante De por lo menos Los tres Que hemos platicado En estos momentos Es decir El señor Astoria O Astor El señor Vanderbilt Y el señor JP Morgan Pues si no tenían Los gustos más refinados Del mundo Tenían gente a su alrededor Que sí tenían Los gustos más refinados Del mundo Sí Todos se vuelven Coleccionistas Por cierto Las colecciones Las colecciones de arte Y sobre todo Justamente regresando A otro programa Que tuvimos hace tiempo El hecho de que Los museos Norteamericanos Estén Llenos Repletos de arte De todo el mundo Antiguo Moderno Contemporáneo Lo que ustedes gusten Es en gran medida A que estos señores Estuvieron ahí Soltando dinero Y dinero Y dinero Y dinero El museo Metropolitano De Nueva York Le debe En gran medida A estos personajes Y a los que Hablaremos a continuación Pues su gran acervo De hecho Cuando se queda Sin un quinto Este William Randolph Hearst Tiene que vender No sé Tiene que Para poder comer Y no andar comiendo Latas de frijoles Tiene que vender Su colección De arte Que era inmenso Ahí se la da En el Museo de Los Ángeles Sí, claro Lidia del Rocío Montt Dice por acá Por desgracia Ah, ya lo leímos El señor B dice Cuando escucho La palabra capitalismo Se me viene a la mente Gringolandia Y todas sus franquicias Puede ser Mi querido amigo Puede ser Por acá dice Hippie Moriano Que hoy Hay hora dada Y va a estar cabrón Porque viene La red mexicana De payasas Ay, güey Va a estar muy cabrón Eso Un sindicato Le mandamos también Un saludo Al señor Fritterpan Que dice Shelbyville Manhattan Fundó el pueblo De Shelbyville Para poder casarse Con sus primas Saludos gorilas Pues tal cual Mi querido amigo El píndice por acá Amaba algo más Que a sus propiedades A sus primas Ya entregaste una frase Para el futuro Mi querido amigo Por acá también tenemos Vivianoland Vivianoland Que dice Hola chavos De los temas Que más me emociona Me gustan Ojalá lleguemos Algún día A la historia De las 300 familias Mexicanas Saludos ¿Cuál es la historia De las 300 familias Mexicanas? Se refiere a los Limantur A los Escandor A todos los potentados Ahí está O las contemporáneas A los Slim A los Etcétera El señor También se comunica Y dice Muy buenos días Impaz Dice Buen día E igual Todas esas familias Son los llamados Wasp No No en particular Los wasp Son Son protestantes Anglosajones En general Es toda la población Que es protestante Anglosajones Exactamente Es un término Pellorativo Incluso Si Es medio Bueno No lo considero Tan peyorativo Pero ya lo considero Un poco pasado De modo Si Si Es lo que ahora Se entendería como El white trash Podría pasar Por los wasp Por acá dice Panda drugs Que tranza gorilas Aquí está El panda más friolento Del puerto Veracruzano Manden sus cobijas De 1 a 600 Para que se motive Seño Le doy 2 por el mismo precio Es más Si se lleva 4 Se las dejo a 800 pesos Pásenle señora Está en el diseño De tigre Y de la no FM Mi querido amigo Mándate hacer una cobija De la no FM Y No sé Me rendiría yo De amor Me rendiría yo De amor Por ti Mis queridos gorilas En el siguiente bloque Ah no Ya casi nos vamos a despedir Querido amigo ¿Qué hora es? Un cuarto para las 12 ¿Tú repasamos la vida Carne y yo? Pero en el siguiente bloque Adelante Porque ahorita Tenemos que estrenar Mis queridos Mis queridos Mis queridos Camaradas El capítulo 4 De su radionovela favorita De su ejercicio Sonoro chingoncísimo De su territorio navajo Por parte del señor Luis Membrillo Y del señor Efraín García Que estrenamos justamente En estos momentos Nada más déjenme Ubico A ver dónde estamos Son las 11.45 Recuerden que Creo que no nos va a dar tiempo De ver Martes y jueves No Martes y jueves Vamos a estar Y estamos ya Transmitiendo El territorio navajo De el señor Membrillo Y el señor García Así que De una vez Esto es no FM Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Simplemente para decir adiós Hasta luego No vamos a poder hablar Del señor Carrey Porque se merece Toda nuestra atención Y consideración Y Ni modo Así es la vida Vamos a tener que hablar De él En el siguiente capítulo Que por cierto El señor Nader Se ausenta otra vez La próxima semana Tiene compromisos personales Muy personales Lo siento Lo siente muchísimo Ustedes escucharon ahí Su emotividad Seré guía de turistas Su dolor de De no poder acompañarnos Pero estaremos en vivo Y en directo Tenemos cositas bellas Así que queridos amigos Estén muy al pendiente Nos despedimos Tengan muy 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 buena tarde Esto es mi FM Y Mi querido Nader Recuento rápido De estos personajillos Que hemos Conocido el día de hoy Fueron tres JP Morgan El señor El señor Van Der Will Y el señor Astor El señor Astor Que se enriquece Comercio de pieles Exterminando pequeños Y tiernos mamíferos Americanos Pequeños y tiernos Mamíferos americanos El señor Van Der Will Que comienza Con el tráfico De De ferries En la zona de Nueva York Y del Hudson Y posteriormente amplía Sus horizontes A la gran invención Del siglo XIX El ferrocarril Y finalmente El señor JP Morgan Un hombre horroroso Que Justamente Ofreciendo servicios bancarios Se adentra en nuevos terrenos Como Desde los Desde La industria acerera Hasta Otros sectores Que Vaya Del capitalismo Estadounidense Que ya en ese momento Se ve como La Gran economía De Del mundo Que Suplantará Al poder En ese momento Al gran poder En ese momento Todavía no se De Estados Unidos Es el llamado Imperio Británico Ahí está Señoras y señores Y nos adentraremos En eso La próxima semana Las dos semanas Mis queridos amigos Nos despedimos Muchísimas gracias Gracias a ti Y a todo el amable Público Que nos sentamos Listo queridos amigos Tengan muy 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 Buena tarde Y por mi parte Solo me queda decirles Dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo ¿Qué? Lo que dijiste Sigan siendo ¿Qué? Al principio del programa ¿Qué era? No sé ¿Como Cedosos? No me acuerdo No recuerdo No me acuerdo Pero bueno Lo podremos ver En el video Porque recuerden Que el canal De ExoSapiens Se va nutriendo Constantemente Con estas emisiones ExoSapiens En Youtube Para que chequen Todos nuestros Programas anteriores Hay grandes cosas La verdad Debo ser Poco Humilde al respecto Hay grandes Grandes cosas Entonces por favor Chequenlo Vale muchísimo la pena Y ahora si Sigan siendo magnates Sigan siendo pobretones Sigan siendo soñadores Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es No FM Todo menos miedo Todo menos miedo Gracias.